¿Qué fue eso de que eras un empresario de éxito? Porque todo el mundo decía, Sheila y su novio, el exitoso empresario Pedro Moral. Es que... Y resulta que no tenía... Ese exitoso empresario, la prensa lo hizo, o sea, dijeron eso. Pero yo siempre he sido un tipo de que le daba muy bien. ¿Ah, sí? Sí, obvio. ¿De verdad? La gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo. Ah, no. Ahora hice malas inversiones, me fue mal. ¿Desde cuándo? No sé, desde octubre del año pasado, o de repente menos, ¿no? ¿Ah, que es recién? Sí. La última es recién, siete meses. Ah, yo pensé, dije, bueno, empresario exitoso, y acá dijimos, pero empresario exitoso no tiene casa propia, maneja el carro de Sheila, este... Es que... La última empresa que tuvo está cerrada. Es que te equivocas, porque yo nunca he manejado el carro de Sheila. Desde el Evo Corp. Sí, ha sido el último, eso. Esos son temas que te puedo evitar. Por eso decía, ¿qué empresario exitoso? Es un empresario bamba, exitoso. Como te digo, yo no he dicho que era empresario exitoso, pero siempre he sido un tipo al que me ha ido muy bien. Ya. Me ha ido muy bien. Hasta que llegó la boda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!